Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como tener una cuenta de Telegram sin número de teléfono. Trucos de registro. Ahora todos podemos instalar Telegram en cualquier dispositivo móvil y así poder utilizar dicha aplicación. Ya que la plataforma ha facilitado que la tengas no solo por el hecho de que sea gratuita sino que además por el hecho de que no necesitas obligatoriamente tener un número de teléfono para ello. Por lo tanto en esta ocasión en particular te voy a enseñar a como ingresar y crear una cuenta de Telegram sin necesidad de tener un número telefónico. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como sabrás, Telegram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, realizar alguna videollamada, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. Para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de cómo tener una cuenta de Telegram sin necesidad de tener un teléfono móvil. Ya que hay un pequeño truco en el cual vas a poder solicitar el código simplemente con un teléfono local. Y es que para esto lo único que debes hacer es descargar la aplicación de Telegram. Y acá adentro cabe destacar que esta aplicación es completamente gratuita. Por lo que vas a poder instalarla sin ningún tipo de problema. Ya una vez dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es presionar donde dice Empezar Chat. Y te va a solicitar el número telefónico. Pero como te mencioné anteriormente, puedes utilizar un número de teléfono local. Simplemente vas a colocar tu número telefónico local y vas a solicitar el código mediante una llamada. Para que así automáticamente te llamen a tu número local. Y puedas ingresar el código en esta aplicación. Y de esta manera podrás utilizarla sin ningún tipo de problema. Aunque también déjame decirte que puedes alquilar un número telefónico por un tiempo limitado. Para que de esta forma te pueda llegar el código de Telegram a dicho número telefónico. Y es que déjame decirte que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esto. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Puiste ingresar en Telegram sin necesidad de tener un número telefónico? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Adiós.